Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Uno de los puntos de inflexión en la carrera de Demet Özdemir, una de las actrices queridas de Turquía, son las dificultades que experimentó en su camino como bailarina. Esta aventura, que comenzó con su interés por la danza a una edad temprana, fue ridiculizada al principio, pero finalmente se convirtió en parte de una historia poderosa. Demet Özdemir ha llamado la atención con su gran interés por la danza desde que nació en Izmir. Partió con el sueño de convertirse en bailarina profesional a una edad temprana. Özdemir, que logró llamar la atención con su talento para el baile y su energía escénica, participó en muchos videos musicales y en el escenario como bailarina. Pero su objetivo era tener una carrera más allá de la danza. El paso de Demet Özdemir a su carrera como bailarina inicialmente trajo algunos prejuicios y burlas. Cuando entró en el mundo de la actuación, sintió que no la tomaban en serio debido a sus orígenes como bailarina. Afirmó que a veces hay quienes se burlan de su formación en la danza, y que hay enfoques que menosprecian su talento para la danza. Sin embargo, Demet Özdemir estaba decidida a superar estos enfoques negativos con su fuerte voluntad. A pesar de las dificultades que enfrentó, Demet Özdemir siguió su camino con determinación y determinación. Comenzó a usar su talento para el baile no solo como talento, sino como parte de su actuación. Trabajó todos los días para ser mejor sin perder la fe. Además de bailar, también se desarrolló en el campo de la actuación. Demet Özdemir fue más allá de su identidad como bailarina, y se hizo un nombre en el mundo de la televisión. Hizo un trono en los corazones de la audiencia con sus actuaciones en series de televisión como Sweet Little Liars, No, 309 y Seride. Su éxito como actor le ha convertido en uno de los rostros más cotizados del mundo televisivo, al contrario de quienes se burlan de él. Especialmente su exitosa actuación en la serie de televisión Arkensi Kusa trajo gran atención tanto en Turquía como a nivel internacional. Las dificultades que enfrentó Demet Özdemir durante su carrera, que comenzó como bailarina, demostraron que tiene un carácter fuerte y un espíritu decidido. Özdemir, actuando con determinación y fe a pesar de las dificultades que experimentó, combinó su talento para el baile con la actuación y así logró un gran éxito. Su historia se destaca como uno de los mejores ejemplos de cómo resistir los prejuicios y las actitudes negativas puede ser recompensado con autoestima. Mire nuestro vídeo hasta el final para conocer los detalles de nuestras noticias. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra muy esperada noticia. Demet Özdemir, una de las actrices favoritas de Turquía, agradeció recientemente a Kan Yaman por su apoyo frente a quienes se burlaban de ella. Este evento reveló una vez más la amistad del famoso dúo y su respeto mutuo. Demet Özdemir enfrentó burlas y prejuicios cuando comenzó su carrera como bailarina. Sin embargo, mostró una gran determinación para afrontar las dificultades y no perder la fe. Durante este periodo difícil, la actitud de apoyo de Kan Yaman y su actitud de mostrar que estaba con él se convirtió en una gran fuente de moral para Demet Özdemir. Demet Özdemir expresó su agradecimiento a Kan Yaman en un mensaje que compartió en sus cuentas de redes sociales. En la imagen que compartió, Demet Özdemir, sonriendo con Kan Yaman, escribió las siguientes palabras. La verdadera amistad ocurre con personas que te aceptan como eres y siempre te apoyan. Estoy agradecido de tener un amigo como tu arroba Kan Yaman. Kan Yaman siempre ha mostrado una actitud de apoyo hacia Demet Özdemir y aprecia su postura contra las burlas. La famosa actriz, en sus declaraciones anteriores, expresó su respeto por el talento y el carácter de Demet Özdemir y resaltó que está con él. La amistad entre Demet Özdemir y Kan Yaman no es solo una relación de colega, sino también un profundo respeto y amor. El dúo también llama la atención por su armonía y actitud sincera en los proyectos en los que participan. Este mensaje de agradecimiento demuestra una vez más cuán fuerte y significativa es su amistad. El agradecimiento de Demet Özdemir y Kan Yaman revela no solo una historia de amistad, sino también lo importante que es el respeto y el apoyo mutuos. Esta actitud positiva y de apoyo de los actores famosos también establece un ejemplo positivo para sus fanáticos. La amistad de Demet Özdemir y Kan Yaman está grabada en la memoria como un buen ejemplo que refleja el rostro resplandeciente del mundo de las revistas. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal, y compartir nuestro video con sus seres queridos. Adiós.